Bueno, hoy empezamos a analizar la ley impositiva de la provincia de Mendoza, donde, bueno, si bien hubieron anuncios muy importantes desde el Ejecutivo de que iba a haber una rebaja importante de impuestos, que iban a reducir la presión fiscal, no es tan así, porque en realidad, analizando cada uno de los impuestos y analizando la sobrevaluación que van a tener los avalúos de las propiedades y el valor de los vehículos, llegamos a la conclusión de que va a haber aumentos que van a rondar entre el 20 y el 40% en todos los impuestos, tanto impuesto a automotor como impuesto inmobiliario, el impuesto a los ingresos brutos, y esto va a afectar a todos los mendocinos. Así que si esta ley prospera, como la han presentado, no vemos que haya una intencionalidad del gobierno de reducir, como habían anunciado, la presión impositiva, sino que por el contrario, va a haber incremento de los impuestos y esto lo van a ver los mendocinos todos cuando recibamos las boletas de impuesto inmobiliario y de automotores.